La madera balsa de la madera balsa La madera balsa es conocida además como la más ligera y su nombre científico es Ocroma piramidale. Este árbol crece en la selva subtropical de Ecuador, así como en Centroamérica y en otros países sudamericanos como Colombia. El balso ecuatoriano es el más destacado en el mundo por su desarrollo y calidad. Sin embargo, es posible encontrar esta especie creciendo en zonas tan alejadas como la India, Sri Lanka, Malasia, Vietnam, Filipinas, Nueva Guinea y las Islas Salomón. Aquí iniciamos el cultivo de balso. El cultivo de balso se inicia con la parte de los germinadores. El germinador es hecho en arena de río y se maneja de 60 a 80 mil plántulas por cada kilogramo de semilla. Su germinación se demora de 8 a 10 días. Después debemos de tener preparado el material en bolsa para trasladar el material del germinador a la bolsa. Y simultáneamente en estos momentos tenemos personal llenando bolsas para la producción, tanto del cultivo que vamos a observar enseguida como para proveedores terceros. Entonces vamos a observar el llenado de bolsas. En estos momentos Giovanni se encuentra realizando el proceso de llenado de bolsas. Ya con el material del germinador y el material de llenado de bolsas, se lleva el material a las heras y se demora de 3 a 4 semanas para llevarlo a campo. Vamos a visitar el cultivo de balso. Nos encontramos en el cultivo de balso. En el municipio de Ciudad Oliva, heredad Maranto, 110 kilómetros de Medellín. El balso es una especie nativa que nos da desde el nivel del mar hasta 1.800 metros sobre el nivel del mar. El balso es una especie que requiere precipitaciones de 1.500 milímetros en adelante. El balso es una especie de rápido crecimiento. Es una especie que logramos diámetros anualmente de 10 centímetros de diámetro y 2 metros de altura comercial. Y se inicia su aprovechamiento a partir del tercer año. Para mercado de exportación, el balso se lleva hasta el término de 6 años. Ya para mercado nacional no importa la edad del balso. El balso es una especie que no es exigente de suelos. Es una especie que la podemos llevar acompañada con otros cultivos. Actualmente aquí en el cultivo de balso lo tenemos asociado con yuca y con café. En el café genera muy buen sombrío y ayuda a obtener café de mejor calidad. Una de las ventajas es que si se inicia un proceso de cultivo de balso con café, el café inicia su producción a partir del tercer año y podemos hacer una entresaca del balso de un 30% ya para comercialización y iniciar una buena producción de café a partir de ese año. En estos momentos este cultivo tiene un año de haber sido establecido. Vamos a continuar para que observemos unos cultivos nuevos que están asociados con yuca y con café. El balso no es una especie en peligro ya que crece salvaje y rápidamente. Posee una densidad de 0.10 a 0.15, lo que la hace más liviana que el corcho. Su peso es de 150 kilos por metro cúbico, mientras que en otros tipos de madera es de 900 a 1.200 kilos por metro cúbico. Su altura llega a 20 y 25 metros. A pesar de ser tan ligera, es muy resistente, utilizable y flexible, logrando con esto reducir costos en todos los aspectos. Bueno, aquí nos encontramos ya con el cultivo de balso asociado con yuca. Aquí tenemos dos variedades de yuca. Tenemos la yuca sanquepava y la yuca sietemesina. Una de las propiedades que hemos observado al tener el cultivo de balso con yuca es que vemos que el balso, buscando luminosidad, logra una mayor altura. Después de sacarle la yuca, vamos a tener luminosidad suficiente para que el balso nos empiece a engrosar. La madera de balso tiene muchos usos en el mercado internacional. Algunos de los principales son la elaboración de láminas y otras piezas necesarias para las construcciones de aviones y embarcaciones. En el mercado nacional, el balso se ha convertido en una herramienta ideal para la creación de empaques, para alimentos y otros productos que requieran protección o presentación especial. Productos para la construcción como puertas, ventanas, marquetería, cocinas integrales, escritorios, techos, livianos, cielos falsos y pérgolas. Las construcciones elaboradas en madera balsa presentan bondades de tipo ambiental, dada su condición de aislamiento térmico y acústico. En invierno preserva la temperatura y en verano mantiene una temperatura confortable. Nos encontramos acá en la planta de producción. El primer proceso que se le hace a la madera después de llegar acá a la planta es el deshilado. Que consta de convertir la tuca redonda en un palo cuadrado y partirlo a la mitad en tablones de 7 o 8 centímetros de diámetro. Luego pasa a la cámara de secado. Acá nos encontramos en la cámara de secado, que es el segundo proceso que se hace con la madera. Acá que se hace, se encastilla para que la madera pueda tener el secado que se necesita. Acá dura un tiempo de una semana con temperatura y con humedad las 24 horas del día. La secadora se programa con una temperatura del 60% y en su ciclo final queda con el 82%. Y la humedad se programa con un 82% y termina con un porcentaje del 26%. Cuando la madera entra en la cámara de secado, entra con un 100% de humedad, totalmente húmeda. Y cuando sale, sale con un 10% de humedad, ya totalmente seca. Este proceso es muy importante porque si no se hace, entonces le va a dar un hongo que va a hacer que se pudra la madera. Y le van a atacar los bichos como el gorgojo que se la va a comer. Fuera de eso, una puerta, un mueble que yo haga con madera verde no me va a servir. Porque la madera tiende a torcerse cuando está verde, entonces es prioritario secar la madera. Luego del secado, la madera de balso es llevada a la zona de almacenamiento con un previo procesado de encastillado, permitiéndole así lograr una estabilidad total de secado. Allí ya queda lista para darle los diferentes usos que se pueden obtener con esta madera. Nos encontramos en la sala de maquinado. El primer proceso que se hace es pasar la madera por la canciadora, con el fin de que salga derecha y poderla cortar con una escuadra acá en la circular. La circular es una máquina que nos sirve para cortar cualquier medida, bien sea anchos, gruesos o largos. También tenemos en la sala máquinas como la cincín, la pulidora, que es ya el proceso final que se le da a la madera. Después del corte, sale el pulido para ya darle una medida precisa. Entre las otras máquinas que tenemos, también es la bolilladora. Y ya acá terminamos el proceso de maquinado para hacer el producto final en la planta de producción. Propiedades como baja densidad, resistencia, durabilidad, alternativas económicas, amigables con el medio ambiente y decoración en el diseño de espacios, realizando finas terminaciones, son algunas de muchas de las ventajas que han hecho de la madera balsa una excelente opción a la hora de realizar construcciones más rápidas y eficientes. ¡Gracias!